Música Nena, sí, Patricia, te llaman porque llevas Llevas, ajá, en tu cuerpo un ritmo que es candela Nena, sí, Patricia, te llaman porque llevas Llevas, en tu cuerpo un ritmo sabroso Tú eres la mujer que yo he soñado De ti siempre vivo enamorado Sabes que me tienes como un loco Un loco bailando así Ya no sé vivir sin tu cariño Ya yo te entregué mi corazón Yo no sé por qué tú eres así Tú y yo serán mi amor Nena, sí, Patricia, te llaman porque llevas Llevas, en tu cuerpo un ritmo que es candela Que bien Nena, madre, Patricia, te llaman porque llevas Ya no sé Llevas, en tu cuerpo un ritmo sabroso Ay, ya Ya no sé vivir sin tu cariño Ya no sé vivir sin tu cariño Tenguele mi corazón Yo no sé por qué tú eres así Tú y yo serán mi amor Chiva ¡Vamos! 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 ¡Vamos!